Música Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en este video les voy a enseñar a preparar una tarta, una pasta frola de membrillo primero vamos a preparar la masa y después vamos a derretir lo que sería el dulce que le ponemos por encima, en este caso membrillo le doy los ingredientes pero después se los voy a especificar en las cantidades exactas al final vamos a usar, bueno, para la tarta, para poner encima, yo en este caso le voy a poner membrillo después para la masa vamos a utilizar 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, medio kilo de harina leudante 2 huevos, ralladura de un limón, si les gusta, si no, no se lo pongan y agua fría, cantidad necesaria, con el agua, aquí yo separé un litro de agua después les voy a decir cuánto es lo que utilicé para esta cantidad de harina, ¿sí? así que bueno, empecemos a preparar la masa, la masa tiene una particularidad que no se amasa, ¿sí? demasiado, simplemente se une así que vamos a ver, les voy a ir mostrando en el video para que vean cómo es que se hace bueno, empezamos poniendo en un bol los 200 gramos de manteca está a temperatura ambiente, ¿sí? para que se pueda manejar un poquito más así que está blandita bueno, ponemos la manteca, después agregamos los 200 gramos de azúcar y lo unimos ponemos los 200 gramos de azúcar y mezclamos todo hasta que se una bien con la manteca, ¿sí? bueno, una vez que más o menos unimos la manteca vamos a agregarle los dos huevos la ralladura del limón, le ponen o todo o un poquito porque el limón es bastante fuerte mezclamos un poquito más y después le vamos a agregar la harina pero unimos primero esto bueno, una vez que ya está todo integrado, ¿sí? lo que van a hacer es agregarle medio kilo de harina leudante ¿sí? lo agregan todo ahí está, lo mezclan un poquito hasta que se una y ahora de a poquito le vamos agregando el agua fría de poquito agregamos y vamos mezclando a poquito mezclan porque esto no tiene que quedar tampoco muy una masa muy aguada, ¿eh? tiene que quedar más bien tipo granitos tipo granulada, no, 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 no tanto por eso no se amasa tampoco tanto sino que se une va a llegar un momento que van a usar las manos pero bueno, primero hasta que se una todo está bien con una espátula yo creo que así ya es suficiente vamos a ver ahora amasar con las manos bueno, como pueden ver ya está la masa preparada, lista no hay que amasarla mucho le pusimos 80 mililitros de agua fría ¿sí? con eso es suficiente porque no tiene que quedar masa masa ¿sí? más bien tiene que quedar cortarse cuando la estiran ahora la llevamos a la heladera por unos 20 minutitos bueno, mientras preparamos un aquí yo tengo este recipiente para ponerlo no la vamos a hacer muy grande la vamos a hacer más bien pequeñita así que ya le pusimos manteca ahora lo que vamos a hacer es derretir el dulce bueno, mientras se enfría la masa lo que vamos a hacer en una sartén pusimos un poquitito de agua ¿sí? una gotita y vamos a agregar el membrillo el membrillo la cantidad que a ustedes les guste si les gusta con más le ponen más si les gusta con menos le ponen menos ¿sí? vamos a cortar el membrillo y lo vamos a poner en la sartén con un poquito de agua y lo vamos a ir de a poquito aplastándolo de esta manera ¿sí? desarmándolo para que nos quede hecho tipo un porecito bueno, y así es como queda el membrillo ¿sí? ya todo hecho un porecito ahora lo que vamos a hacer es buscar la masa y empezar a preparar la pasta frola ahora recién sacamos la masa de la heladera ¿sí? y ahora vamos a empezar a estirarla un poquito a ver sobre la fuente van estirando de a poquito ¿sí? la masa con la mano la estiran hasta darle toda la vuelta no la dejen muy gruesa porque eso después se hace se eleva un poquito entonces queda muy gordita si no la masa bueno, una vez que ya tenemos el molde preparado con la masa lo que hacemos es ponerle por encima el dulce y esparcirlo bien por todo por todo 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 le ponen como les dije la cantidad que a ustedes les guste lo que más quieran a nosotros no nos gusta con tanto dulce así que más bien es poca la cantidad pero si les gusta con bastante le pueden poner bueno así es como nos quedó esta pasta frola de membrillo ahora nos vamos al horno fuego mínimo unos 20 minutitos o 30 ya después les voy a decir cuánto tiempo queda en el horno así que vamos bueno amigos miren qué preciosa que nos quedó esta pasta frola de membrillo riquísima se ve la vamos a cortar para que ustedes la vean cómo quedó les digo que quedó súper blandita como pueden ver súper blandita esta masa riquísima miren se corta sola quedó crocante por fuera y muy tiernita por dentro no no miren lo que es esta masa miren lo que es esta masa les voy a acercar la cámara para que la vean bien bien esponjosa súper súper suave y realmente esto quedó riquísima así que se las recomiendo ya vieron que es una receta súper súper fácil muy rápida de hacer así que no se la pierdan prepárenla y si la hacen por favor comentenme debajo del video cómo les quedó bueno amigos eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado si es así denme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo bye bye Gracias.